¿Cómo están? Buenos días, pues, antes que nada, muchas gracias, agradecemos a los medios de comunicación el que estén aquí, y bueno, nos acompaña el día de hoy nuestra candidata alcaldesa de San Pedro Cholula, Roxana Luna, bienvenida aquí al Senado, la secretaria general del PRD, mi querida Adriana Díaz, obviamente nuestra senadora Kenia Mariana Gómez del Campo, nuestra diputada federal, y algunos integrantes de la permanente, el jefe Botello, Víctor Fuentes, y integrantes de la planilla de San Pedro Cholula, y yo les quiero contar lo que yo vi en Puebla, ahora que estuve por allá, cómo se manipularon los cómputos, cómo las actas dicen una cosa, y los cómputos finales dicen una cosa distinta, hay transferencia de votos a partidos que no alcanzaban, prácticamente su registro, partidos locales que les entregaron votos de otros partidos, o sea, lo que pasó en Puebla, en los triunfos que obtuvimos, y la manera en que el Consejo Municipal se desaparece en Cholula, pues es muy delicado y muy grave. Para que se dé una idea, en la noche del 2 de junio, la alianza había ganado Cholula por mil 571 votos, en el PREP habíamos quedado con el 80% a mil 164 votos, desaparece por alguna razón el Consejo Municipal, nadie sabe qué pasa, se llevan el cómputo a Puebla, hacen un cómputo supletorio, que no lo hace el Consejo Municipal, y le dan la vuelta a la elección por 250 votos a favor de Morena, obviamente no corresponde a lo que pasó en la elección, y me gustaría que nuestra candidata nos comentara, porque hay una serie de irregularidades, entrega de tinacos, entrega de calentadores, que el Consejo Electoral Estatal no ha resuelto de todas las quejas para la calificación de la elección, o sea, aparte de tramposos, usaron dinero público, hicieron coacción del voto, y por eso hoy le estamos dando aquí respaldo a nuestra candidata y exigiendo a las autoridades electorales que resuelvan las quejas, que resuelva el Tribunal Electoral la impugnación de nuestra candidata, y de alguna manera pues se subsane todas las irregularidades que hubo en esta elección de San Pedro Cholula, donde ella sin lugar a dudas ganó, y pues hacemos un llamado al gobernador, al virtual gobernador electo, Barmenta, él fue senador de la República, sabemos que le aprendió las mañas a Marín, porque es del grupo de Marín, pero pues no es justo que se le arrebate un triunfo a una candidata que lo obtuvo en las urnas, a pesar de todas las trampas que pudo haber hecho Morena y sus aliados en Puebla. Adelante, candidata. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta rueda de prensa, hoy estamos y seguimos en una lucha por la democracia, por la legalidad, porque se respete la voluntad de los poblanos. Como es de su conocimiento, hasta apenas se ha venido documentando cómo han alterado la autoridad electoral, operada por los integrantes del consejo en el estado de Puebla, cómo manipularon los números para dar y cambiar los resultados en los cómputos estatales. La dinámica fue la misma, donde veían que perdían, atraían los cómputos al estado y entonces, después del cómputo supletorio, cambiaban el resultado. Nosotros, como candidatos, muchos de los que estamos viviendo este calvario de omisión y falta de responsabilidad del Consejo General, de esta máxima autoridad de la democracia en Puebla, tardaron en entregarme más de mes y medio las actas de escrutinio y cómputo del día de la elección. Eso es algo grave, porque quien debiera de ser garante de la transparencia y sobre todo de la certeza, está vulnerando mis derechos. Pero lo más grave es que desde el mes de mayo fuimos presentando todas estas quejas de los calentadores, de la violencia, de la intromisión del Estado, pero sobre todo de cómo operaron unas elecciones del Estado, desde el Estado manipulada, y al día de hoy, casi a tres meses, el Consejo General no ha resuelto ninguna de estas quejas que para nosotros son importantes para la integración de pruebas dentro de nuestra impugnación. Manipularon el voto en Puebla. Y yo les pido estén pendientes de cómo varios candidatos, y lo está haciendo el propio candidato a la presidencia municipal de Puebla, Mario Riestra, que permanentemente viene demostrando con actas cómo en vez de poner 10, ponían 100, cómo en vez de poner 40, ponían 400. Sus mayorías de este fraude les está garantizando una gran mayoría en el Congreso y muchos municipios. Por eso es importante hoy venir a denunciar lo que está pasando con estos consejeros que manipularon la elección de muchos municipios, pero sobre todo ayudaron para que una gran mayoría se quede en el Estado de Puebla. Así que yo le pido a los magistrados resuelvan los asuntos de San Pedro Cholula. Y yo quiero confiar en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y espero que en breve puedan resolver el tema de San Pedro Cholula, que es notorio cómo manipularon la elección y hoy no las quieren robar. Así que el día de hoy estamos en eso y los exhorto a seguir documentando los fraudes que hoy pretenden adjudicarse mayorías que no existieron y que hoy quieren garantizar una opacidad y sobre todo atentar con la libertad y la democracia de nuestros estados. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a la planilla, gracias a nuestra candidata. Decirte, candidata, que no estás sola. Te vamos a acompañar en este proceso porque te asiste la razón. Una diferencia de mil quinientos votos del cómputo final no se puede borrar de la noche a la mañana simplemente porque se llevaron el cómputo a la ciudad de Puebla. Y bueno, sabemos de tu interés para que este caso se conozca en todo el país. El día de hoy están clausurando el Consejo Electoral en Puebla como señal de protesta al cómputo realizado porque, por lo que me dice la candidata, ni siquiera con sus actas manipuladas dan las sumas hasta en sumas en equivocado. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Solo comentar que el candidato de Puebla Capital ya presentó denuncia penal contra estos consejeros por la manipulación de la elección y nosotros el día lunes haremos lo propio ahí en Puebla porque debe de haber responsabilidad jurídica a quienes atentaron contra la democracia de los municipios y sobre todo del Estado. Gracias.